Amigo David, muy buenos días, feliz cumpleaños, deseo que pases un día estupendo con tu familia, con tus muchas amistades que tienes en la Coruña, relacionadas con la música, muchas de ellas, y entonces quiero unirme a tu cumpleaños cantándote un aria que conoces segurísimo, para ti. Digo en la pirán, horrendo foto, tú tenes fibra, mar se abampó, en mis peñetela, cocio fra poco, que el sangre vuestro la speñeró, en ogni afilio, prima de amarte, no puedo frenar mi, el tuyo martir, madre infelice, corro a salvarte, o te cual menos, corro a morir, o te cual menos, corro a morir, o te cual menos, o te cual menos, corro a morir, o te cual menos, corro a morir, las llamándote, o te cual menos, corro a morir, o te cual menos, corro a morir, Bien, pues lo dicho, feliz cumpleaños, a pasar un día estupendo y un abrazo